Con la música del arpa junto al cuatro bullanguero El chillo de los capachos y el bajo de compañero Cantaré versos bonitos y por demás de sinceros Lleno de recuerdos gratos, ratos amargos y momentos placenteros Y con agradecimiento al Dios bendito el padre de este coflero Dedicado a una mujer que quiere y que considero La que por mí ha dado todo desde que era un pijotero Por ella soy lo que soy desde la boca al sombrero Y de escribirle en mi canto no me alcanzaría la tinta del lapicero Recibe mi humilde canto, madre querida en un son serenatero Madre mía para cantarte se me quebrante el guaguero Al contemplar con tristeza los tiempos que ya se fueron Mis ojos fueron testigos porque bastante me dieron Pasando miles trabajos, criándonos juntos con tu espíritu guerrero Trabajando día a día para formarnos administrando el dinero Hay un recuerdo latente que rota aquí en mi cerebro Perdóname por contarlo aunque cantarlo no quiero Pero si no lo hago ahorita del sentimiento me muero Cuando un vecino lavaba, sé lo que hacías para usar tu tenderero Le pedías el agua sucia, enjabonada para nuestros calemberos Con mucho cariño para mi madre Maribel Castillo Y mi abuela Mary Gómez Más que un homenaje es una cuota de la deuda que jamás podré pagarle a mis viejas Eres tú la mejor madre que existe en el mundo entero Ante los vientos que soplan, lo confieso y lo reitero Sacaste la misma carta de otra viejita que quiero La misma que me cuidaba mientras tú ibas a bregar como un obrero Ella es mi abuelita Mary Que fue otra víctima de un cruel amor traicionero Dios te bendiga mi vieja y derrame desde el cielo Todas esas bendiciones que esperas con gran anhelo Aun siendo una mujer joven se apagaron tus luceros Aunque ya no tengas vista, vieja de mi alma, tus manos son dos pañuelos En donde seco mi llanto, mientras tus años me sirven de consejero